Ustedes lo han vivido más que nosotros, pero la construcción ha sido un punto muy malo para esta pandemia. Aparte que ya lo traíamos cargando nuestra falta de obra pública federal, estatal y municipal. Pero bueno, ahí vamos levantándonos, ¿no? ¿Cuántos empleos se perdieron en este sector? Mira, estamos hablando de que hace cuatro o tres meses ya traíamos una pérdida de empleo y estamos hablando de alrededor de 3.600, 3.800 en la pura ciudad de Chihuahua, más o menos. ¿Se ven obras ya para este? Ya se ven, fíjate, ya se empiezan a ver algunas pequeñas inversiones privadas, pero la obra pública todavía falta de dónde despegar. Creo que el gobierno estatal y el gobierno municipal están en eso y pronto estaremos viendo resultados factibles, ¿no? Así es.